Hola, mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón y este es mi canal, bienvenidos. El día de hoy quiero hablar sobre Rayuela, la obra maestra de Julio Cortázar, que hoy 28 de junio está cumpliendo 60 años. Sí, un 28 de junio, pero de 1963, Rayuela fue publicada por primera vez por la editorial sudamericana y a partir de entonces ha sido su exitosísima andadura editorial y cultural. Rayuela no es sólo la novela más conocida, el libro más conocido de Cortázar, sino un clásico contemporáneo y uno de los pilares del fenómeno llamado boom de la novela latinoamericana. Una novela que ha ido renovando sucesivamente sus generaciones de lectores. Esta novela originalmente se iba a titular mandala, haciendo referencia a estas figuras de la tradición hindú y también importantes para el budismo. Los mandalas también, en un sentido yunguiano, implican la integración de los opuestos. Y cuando uno lee Rayuela y uno ve ese abanico de tensiones opuestas, de contrarios que chocan constantemente, se entiende por qué Cortázar quiso en principio titular así su novela. De hecho, además la novela transcurre en buena parte en la ciudad de París, que en la novela es descrita también como un mandala. Y si ustedes han ido a París o ven un mapa de París, van a ver que París es una especie de caracol que recuerda también a un mandala. Y bueno, París fue una de las capitales culturales de Occidente, en la cual particularmente los escritores latinoamericanos encontraron un destino. Entonces, por todas estas razones se entiende que Cortázar haya querido titular a su novela Mandala. Sin embargo, este título le había parecido y con razón un poco pomposo, un poco solemne. Y optó por el título más lúdico de Rayuela, que remite a ese juego de infancia que todos conocemos, de dibujar una especie de rayuela, en Venezuela lo llamamos avión, donde uno va después arrojando una piedra o un guijarro y brincando las posiciones hasta llegar al tope o hasta llegar al cielo. Esta escogencia resultó mucho más afín con el temperamento de Cortázar, porque ya se sabe que Cortázar fue un escritor para quien el juego era no solo una experiencia vital constante de su vida, sino un principio estético. Ahora bien, ¿qué historia cuenta Rayuela para aquellos que todavía no han leído la novela? En un sentido, es una historia de amor, de amor un poco frustrado, bastante frustrado, desafortunado, entre Horacio Oliveira y Lucía de Oliveira o la maga, que es su pareja temporal en París. Es la historia también de su grupo de amigos, una serie de personajes todos muy, muy intelectualoides, que parecen vivir por y para la cultura, que se reúnen en el apartamento de uno de ellos a fumar cigarrillos, a beber alcohol y a escuchar concienzudamente álbumes de jazz uno tras otro. Ese grupo se hace llamar a sí mismo el Club de la Serpiente y se pueden imaginar todas las conversaciones sesudas que mantienen hasta altas horas de la noche. Es también, como ya lo he insinuado, una historia sobre París, sobre la fascinación de París. París como un laberinto que siempre sorprende a sus habitantes y que siempre les da la posibilidad del encuentro con lo fascinante, con lo grotesco y también con el amor. Entonces, a partir de aquí, vemos que Rayuela en principio es una novela y en eso entronca bastante con otra novela posterior, La insoportable levedad del ser, de Kundera, donde los dilemas filosóficos existenciales tienen mucha importancia. De hecho, Cortázar, en textos críticos de su primera etapa, plantea una tensión entre lo que él llama el poetismo y el existencialismo. El poetismo sería esta actitud individualista cercana al surrealismo enfocada exclusivamente en el orden de lo estético, mientras que el existencialismo, en términos gruesos, sería lo contrario, ¿no? El interés hacia lo colectivo, hacia lo social, hacia lo pragmático y hacia lo terrenal en cuanto comunidad humana, ¿no? Entonces, estas tensiones están muy presentes en la novela y creo que son las que poquito a poco van minando la salud mental de Horacio, ¿no? Horacio es un personaje constantemente jalonado por lo que es su impulso natural que parece apuntar al individualismo, al cretinismo, todo hay que decirlo, al esteticismo, pero hay una especie de culpa o de mala conciencia que lo está jalando también constantemente hacia el otro lado, hacia el de la empatía, hacia el del compromiso político, hacia el de un tipo de vida que para él sería como una vida vacía, gris y burguesa, ¿no? Estas tensiones entre términos opuestos va a ir proliferando a lo largo del libro. Hay una tensión entre París y Buenos Aires, hay una tensión entre los argentinos que emigraron y los argentinos que se quedaron, lo cual se va a reflejar en la segunda parte de la novela, que implica el regreso de Oliveira a Buenos Aires y el reencuentro con su amigo Traveller, que es una especie de alter ego, de amigo del alma que se quedó en Buenos Aires y está la esposa de Traveller, Talita, que ha sido muy bien identificada también como una especie de doble o de equivalente que el propio Oliveira confunde de la maga perdida. Entonces, es una novela que tiene unos contenidos muy, muy atractivos, sobre todo para los lectores jóvenes, donde la posibilidad de irse a vivir a París y pasar hambre y pasar trabajo y caminar bajo la lluvia, abrigado y refugiarse en un cine, ese tipo de escenas, son muy atractivas. Por supuesto, leí de esta novela, como me ha tocado hacerlo por gusto, varios años después y en distintas etapas de la vida, quizás hay muchas de estas cosas que lucen un poquito anacrónicas o que simplemente yo como lector ya cuarentón no me conecto, no me identifico con ellas. Ahora bien, ¿qué otros aspectos de Rayuela permanecen muy lozanos, permanecen muy vigentes? Yo diría que lo que en efecto fue el principal gancho de esta novela, que es su estructura. Como muchos saben, y los que no saben igual lo digo, son famosas las primeras frases de Cortázar presentando su novela. Este libro a su manera es muchos libros, pero principalmente dos libros. Es decir, es un libro que puede ser leído de forma convencional, del capítulo 1 al capítulo 56, o puede ser leído siguiendo una tabla de capítulos donde el autor te invita a saltarte, a quebrar la linealidad. Empiezas en el 73, pasas al capítulo 1 y así va saltando como una forma de imitar los saltos que los niños dan mientras juegan a la Rayuela. Debo decir que en mis distintas lecturas he optado por ambas posibilidades. Y ahorita que estoy haciendo mi quinta, cuarta, quinta o sexta, ya no recuerdo, lectura de la novela, siguiendo la tabla de capítulos, debo decir que funciona todavía porque me mantiene muy fresca la atención y sigue vigente ese sentido lúdico de la estructura. Hay algunas referencias que sí pudiera darles para completar un poco este abordaje. Fíjense que dentro de los textos del propio Cortázar que permiten prefigurar el acontecimiento que va a hacer Rayuela, pudiera citar específicamente dos. Uno es un ensayo escrito en 1947 que se titula Teoría del túnel, donde ya Cortázar postulaba una teoría de la novela que luego va a encarnar perfectamente Rayuela, la cual ha sido a veces denominada como antinovela, es decir, una novela que quebrara la linealidad del discurso, que alterara la pasividad de la lectura, que incorporara citas, fragmentos, toda esa serie de cosas que llaman la atención hoy en Rayuela. Hay una edición de bolsillo de la obra entera crítica de Cortázar donde van a encontrar la teoría del túnel y todo lo que escribió Cortázar sobre su propia obra y sobre otros autores. Otra referencia es la novela Divertimento de el año 1949. Fue una novela que permaneció inédita hasta el año 1986 y donde aparece un grupo de amigos y personajes que recuerda muchísimo a El Club de la Serpiente. Aparece también Horacio, aparece una cantidad de imágenes que les van a interesar. También quiero recomendarles un libro magnífico de Juan Manuel Bonet que se titula El París de Cortázar. Esto fue publicado en 2018. Es una especie de breve enciclopedia sobre personajes y lugares importantes que aparecen reseñados o mencionados en Rayuela. Se los recomiendo muchísimo. Otro libro que no puede faltar es el libro de Aurora, Textos, Conversaciones y Notas de Aurora Bernández. Aurora Bernández fue la gran pareja de Julio Cortázar, quien estuvo con él desde los primeros años en París y durante la escritura de Rayuela y algunos años posteriores a esa publicación. Finalmente, cuando me preguntan sobre las ediciones de Rayuela, bueno, hay muchas. Yo recomendaría la edición conmemorativa que sacó la Real Academia en el año 2019 porque la edición es muy bonita, contiene un aparataje crítico súper interesante, tiene unos ensayos de los otros grandes del boom, García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes y cuenta además con una versión completa del cuaderno de bitácora que llevó Cortázar mientras escribía Rayuela. Este cuaderno de bitácora fue publicado en 1983 y era prácticamente imposible de conseguir, pero esta edición lo incorpora y podemos ver no solo la letra manuscrita de Cortázar, sino todos sus pensamientos, sus dudas, sus arrepentimientos, sus emociones mientras escribía su novela. Así que, nada, si me han seguido hasta aquí, como siempre, no me queda sino darles muchísimas gracias. Recordarles, bueno, si son lectores de Cortázar, es una buena ocasión para volver a su obra, a su literatura. 60 años de Rayuela, que es una novela que todavía dice muchas cosas interesantes y les puede dar muchas horas de buena lectura. Ya saben, suscríbanse, denle like si les gustó el video y activen la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima.